Buenas tardes señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age Primero vamos a escuchar First It Giveth Que música impresionante, temible y verdaderamente ahora Vamos a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va First It Giveth First It Giveth First It Giveth ¡Suscríbete al canal! 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 "'Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Oh oh oh, oh oh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!